Señor, a ti es quien necesito Jesús, estrella de la mañana La luz del mundo, te necesito Cuanto te anhelo, yo anhelo más de ti Anhelo tu presencia, anhelo tu vivir Necesito más, necesito más Yo me rindo, yo me rindo Solo a ti Jesús, solo a ti Jesús Yo me rindo, yo me rindo Solo a ti Jesús, solo a ti Jesús Yo me rindo, en esta hora nos rendimos Todo a ti, colocamos todo en la presencia de Jesús Yo pongo a tus pies mi vida entera Para que tú puedas utilizarla Yo rindo a tus pies mi corazón Y todo lo que soy Hoy se rinde a ti Jesús Estrella de la mañana Solo a ti, rindo mi vida Mi corazón, se rinda solo a ti El Espíritu de Dios Llena mi vida Causa efecto en todo lo que soy Estrella de la mañana Eres mi estrella Estrella de la mañana Estrella de la mañana Estábamos en el día Estrella de la mañana Estrella de la mañana Gracias.